Ay chatita Busquemos el olvido Poniendo fin a este absurdo amor Tu bien lo sabes, lo nuestro es prohibido Pa' que engañar cobardemente el corazón Te quiero mucho chatita de mi vida Te quiero tanto con ardiente pasión Cuando te miro con otra enternecida Ay mi chatita que cruel desilusión Quisiste unir mi bien dos corazones Al encender en mi vana ilusión Me puede mucho chatita tus traiciones Son como dardos aquí en mi corazón Música Te quiero mucho chatita de mi vida Te quiero tanto con ardiente pasión Cuando te miro con otra enternecida Ay mi chatita que cruel desilusión Quisiste unir mi bien dos corazones Al encender en mi vana ilusión Me puede mucho chatita tus traiciones Son como dardos aquí en mi corazón Música Son como dardos aquí en mi vana ilusión Música Gracias por ver el video